Ok, miren, vamos a mirar el proceso de cómo cambiar las bujías en este carro. Es un Chevrolet Impala 2011, pero son varios años, si no me equivoco, del 2006 hasta el 2011, que es el mismo proceso. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar el cover este. Las de aquí enfrente están las tres, fáciles se podría decir, solo esas tres. Y las otras tres están cuatro. Luego, yo no voy a quitar ni el alternador, ni nada. Simplemente desde aquí voy a... Este cable que se mira aquí, este gris con el cable rojo detrás, ese lo tenemos que desconectar. Simplemente se jala. Y de ahí todos los cables aquí en el distribuidor se van a tener que desconectar. Y eso va a ser todo. Eso va a ser lo único que se va a desconectar. Y ya de ahí vamos a poder sacar las bujías y cambiarlas. Va a ser un poco difícil, va a haber muy poco espacio, pero es posible. Ok, miren, estas son unas de las herramientas que vamos a ocupar. Son varios tipos de pinzas, estas en especial van a ser muy útiles. Una manguera, que el orificio tiene que ser aproximadamente la bujía. El lado de la cerámica de la bujía debe de entrar en el orificio. Esta ahorita van a ver para qué sirve. Un desarmador plano. Este, su herramienta, su ratchet, su matraca. Una extensión, en este caso esta de 6 pulgadas. Que yo creo que es la mejor que se va a utilizar. Su socket para las bujías. En este caso es de 5 octavos. Y esta otra son extras, no son necesarias, pero son útiles también. Este socket de aquí tiene la goma ahí adentro. Y este otro no la tiene. Por eso es que lo tengo aquí. Pero lo que pueden hacer es nada más cuando sea la hora de apretar las bujías. Le ponen, le quitan la goma, se la sacan. Pero yo como tengo este extra en la mano, pues lo voy a utilizar. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar los cables. Entonces, yo lo que hago siempre es darles un giro. Sin tratar de molestar lo que es el cable. Le quito hacia los dos lados. Y ahí. Ya lo jala uno. Estas son las bujías originales. O pienso yo que van a estar un poco. Un poquito difíciles. Esperemos si no tanto. Y ahí yo ya mire que ya se movió, creo. Ahorita debe ser un poco más fácil. Ahí está, miren. No se miren tan mal la condición. Esa es la número cuatro. Todas van en orden, miren. Está la dos, la cuatro y la seis. Nuestra siguiente va a ser esta. La vamos a poner a un lado. Y esta va a ser la... La siguiente. Les digo, yo lo que hago es primero darle un giro. Giro y ya luego les damos un... Un jalón no tan fuerte. Hay que tomarse un poco de tiempo. Para que no vayan a romper, a echar a perder sus cables. Pero esta va a ocupar un poquito de trabajo con lo que estoy sintiendo. Pueden usar unos guantes, sería mejor. A mí la verdad no me gusta usar muchos guantes. Se me hacen muy incómodo. Pero pues los aceites y los fluidos que en el carro realmente no son muy buenos para... Para su piel, para que estén con tanto contacto con su pienso. Es recomendable que usen guantes de preferencia. Entonces miren, aquí yo voy a usar esta. Que es la de cinco octavos. Con la extensión de seis pulgadas. Y nuestro ratchet, nuestro matraja. Así es como le llamen. De diferentes formas. Eso ahí está. Ahí está adentro. Luego luego se siente cuando entra. Y de ahí... Vamos a mirar que tan difícil va a estar esta. Si yo lo que hago, nomás la pongo, la presiono y le doy un golpe. Más o menos fuerte, no muy fuerte para que la bloque. Y ahí está. Ahora lo que voy a hacer, la voy a arlojar un poco. Y de ahí lo que a mí me gusta hacer, otra cosa que no mencionamos. Le voy a echar aire a presión de un compresor. No tienen un compresor a la mano. Pueden usar una... Perdón. Una lata. De estas que se ocupan para limpiar los teclados de las computadoras. Y es simplemente para quitar toda la basura que hay alrededor de la entrada de la bujía. Y no vaya a caer ese polvo o esa basura adentro del motor. No sé si se alcanzó a mirar o no, pero salió un poco de polvo. Realmente no mucho. Es para evitar, no sabemos si hay algún pedazo de una roca o algo, cualquier tipo de basura. Que no es nada bueno para el motor. Bueno, ahí está floja y ahí le voy a sacar el resto con la mano nada más. Ok, miren, ahí está nuestra bojía. Está sucia, pero realmente no está muy, muy mala. Pueden ver, esa basura es de la rosca cuando la desenganchamos. Tiene... Ya está desgastada. Eso es prácticamente... Estas de enfrente, pues mira que van a estar fáciles. Las de atrás son las que, miran, que son un poco más complicadas. Ahorita vamos a mirar. Ahí está, miren, le voy a... Voy a limpiar aquí un poquito para que miren. Estas son las originales, las que traía al cargo de fábrica. Miren, ya dije, mira el número. Espero ahí se pueda mirar un poco. Déjenme agarrar aquí otra cosa para limpiarla. Miren, es una AC Delco. El número es 41, flash, 100. Esta es la que vamos a cambiar. Últimamente el carro se ha sentido un poco más débil, no responde tan bien. Y es por eso que las vamos a checar. O sea, miren, esta normalmente debe estar ahí en el 40. Pero miren, esto está pasadito del 50, acá es 52. Eso indica que ya tienen desgaste. Y pues, es la razón. Tal vez las pueden limpiar y reajustar. Y si es que no las quieren cambiar ahorita, o si no... Y si no las quieren cambiar, si no creen tan necesario, las pueden ajustar. Limpiar un poco. Y probablemente sigan funcionando un poco más de tiempo. Pero si las pueden cambiar... Es mejor. O sea, miren, eso es lo que vamos a buscar ahorita con las nuevas. Que sea ahí en el 40. So, vamos a continuar. Esta va a ser la número 2. Exactamente el mismo proceso. Ahí está, se aflojó. Con cuidado. Se pega aflojado. Terminamos de sacar la... Con la mano. Ya ni esa es nuestra segunda. Igual no se miran muy malas condiciones. Y les apuesto que también ya el desgaste es notable. Lo mismo, cerca de 50, 52, tal vez un poco más. So, yo creo que sí vamos a mirar o anotar un cambio en la respuesta del motor cuando hagamos terminado este trabajo. Vamos con nuestra tercera. De este lado de enfrente, que van a ser las fáciles. Y ahorita nos pasamos para atrás. Pues esta de aquí, miren. Nada más. Así la terminamos de sacar con la mano igualmente. Lo he hecho también que el día anterior agarra uno, le limpia uno con el... Le quita uno los cables, le limpia uno con el aire, con el aire comprimido. Y le puede uno echar tantito lubricante, tantito lubricante para que sea más fácil sacarla. Porque algunas veces están muy atoradas. Entonces, eso lo pueden hacer si creen que va a ser necesario. Entonces, ahí está. Ya están las tres primeras afuera. Y ahora vamos a instalarlas. Miren, así es como vienen. Y la más sucia creo que es esta. Ahí se mira la diferencia. Ahorita las vamos a probar a ver qué están. A cuánto vienen. Tal vez si ya vienen bien de fábrica. Ya están, miren. Está un poquito más abierta de lo necesario. Ok, miren. Esta es nuestra primera. Ya la ajustamos. Y ahí está. La 40 es donde nos está pidiendo. Lo que ahorita voy a hacer va a ser voy a ajustar las tres primeras que vamos a ocupar. Y ya de ahí voy a proceder a instalarlas. Esta es la forma que yo las ajusto. Yo no sé si sea correcto o haya una forma mejor de ajustarlas. Pero pues esta es la forma que yo lo hago. Ahí está la segunda. Y miren, aquí están nuestras tres viejas. Y esta va a ser nuestra tercera. Incluso aquí en la caja ahí dice que ajuste la distancia del electrodo a las especificaciones de su vehículo. Yo he mirado a mucha gente que agarra y las instala sin ajustarlas. Y para unos vehículos está bien, para unos autos o camionetas está bien. Pero en nuestro caso nosotros las necesitamos a esta distancia. Y es por eso que la estamos ajustando. Ok, ya las tenemos las tres. Las tres ya las ajustamos. Y ahora vamos a... Y ahora las vamos a instalar. La cuestión aquí es que tengan cuidado. Cuando las instalen, no golpeen en ninguna parte aquí del motor la bujía. Porque entonces se puede... Al golpearlo, puede hacer alguna diferencia entre el ajuste que ya tenemos. Esto es donde deben de poner atención y hacerlo con cuidado. Vamos a instalar la primera. Cierto, miren. Ya se me está olvidando. Se me está olvidando que le tengo que poner la... La grasa. Para que no se vaya a atorar cuando... Para que no se atore y la siguiente vez que las cambia. No esté frizado ahí adentro. O eso nada más es poquita grasa aquí. Así. Y eso va a ser todo. Con esa es suficiente. Con esa ahorita que vaya... Se vaya enroscando o se va a ir esparciando la grasa. Ahí no encuentro la... La rosca para que entre. Lo estoy batallando. Ahí está, miren. Ahí. Eso realmente es... Con un poco de paciencia. Buscarlas que... Lo que voy a hacer ahí nada más lo voy a apretar con la mano. Ahí. Y ahorita las voy a poner las tres. Y después las voy a... A darle su último ajuste. Pueden conseguir una herramienta de torque. Una llave de torque para que... Para que lo hagan todo más. A lo mejor que yo nada más lo aprieto al... Ahora sí que al... Con la mano nada más. No súper apretadas. Pero lo suficiente que... Donde ya llega al... Donde se empieza a atorar la rosca. Y ya de ahí le doy como un cuarto más de vuelta. Y ya. Ahí va nuestra segunda. Tengan precaución. Tengan cuidado de que no vayan a embarrar la grasa. En... En... En el resto de la orgía. Ahí va nuestra segunda. Cuando la estén instalando más o menos... Miren en el ángulo que se vea ahí adentro. Los orificios que se han instalado. Como ahí. Dicenme. Ahí miren. Miren más o menos miren en el ángulo como van. Como van a entrar. Y es de la forma que ustedes intenten introducirla. Pues esta es nuestra segunda. Hasta ahí llega con la mano. Creo que esta no se va a dejar. Y ahí no. Por la... Por la goma que tiene. Esta de aquí es por la que se atora. Lo vamos con la tercera. Pero y no sea tan repetitivo. Y no se aburra nada más. Tal vez le recorte un poco al video. Cuando... Cuando lo pongamos. Para que no sea tan... Tan aburrido y repetitivo. Simplemente les quería enseñar el... Todo completo. Lo vamos. Con la tercera. Y última de este lado. Y ahí está. Como les digo. Observen más o menos el orificio. De cómo va a entrar. Y intenten introducirla en ese... En ese ángulo. Luego luego se da uno cuenta. Si se empieza a atorar o algo. Es que no está entrando bien. O busquenle en diferentes ángulos. Y miren ahí está. Luego luego se siente que empieza a enroscar. Suave. Sin tanto problema. Y ahí llegó. Ok. Y luego ya vamos a agarrar nuestra herramienta. Y esta de aquí la ocupo mucho para... Para aflojar las cosas. Cualquier tipo de... De tornillo o algo. En este caso las... Las bujías. Porque tiene esto más largo. Todo es más fácil cuando afloja una de las cosas. Y esta otra la ocupo más para... Cuando voy a apretar las cosas. Si ocupo apretarlas demasiado fuerte. Ya que esta es mejor. Pero ahorita voy a ocupar esta otra. Para no apretarlas tan fuerte. Y que le vaya yo a... A dañar las rostras. Vamos a apretarla. Y en ahí ya se siente apretado. Y hoy lo que ahí hago. Sin tanta tanta fuerza. Nomás es darle otro apretón. Y ahí está. Ok, miren. Lo que pueden hacer es agarrar y quitar ahorita. Ya que están esas ahí instaladas. Le quitan la gomita. Para que no se esté atorando. Yo como tengo otro a la mano. Que es lo de la misma medida. Cinco octavos. Pues voy a usar este otro. Que era realmente este. Igual tenía la goma. Pero se me perdió. Va a ser más fácil. Para que no se atore. Y no necesitan estarlo sacando con las pinzas y eso. Ahorita nomás lo mismo. Salió una frutadita. Ahí se atoró. Otro apretón. Y ahí quedó. Y nuestra tercera. Ahí se atoró. Y otro apretón. Y ahí quedó. Pues ya quedaron las tres primeras. Miren, con un desarmador o algo que no va a dañar. Esto le dan una pasadita, una limpiadita. Para quitarle todo lo sucio, el polvo que tiene. Ahí está. Voy a dar una pasada con el aire a cada una. Ok, miren, ahora le vamos a aplicar esto. Que es para que no se atoren estas botas a la terminal de la bujía. Yo lo que voy a hacer con este desarmador. Le voy a poner tantito ahí. Le pueden poner con el dedo también si quieren. Nomás. A mi hija le activaron un poco más de parte. Le lo ponen ahí. Le ponen ahí a la... Dice, miren. Ahí está en esta parte, miren. Ahí nomás se lo ponen ahí alrededor. Le ponen ahí a la mano. Ahí está. Ahí está. No creo que se alcance a ver. Le ponemos un centito. Y le ponemos un centito aquí a... A cada uno. Ahí está, miren. La borramos alrededor. Mira, para eso que... Tenía que echarle el desarmador a la mano porque está... Está muy reducido el espacio. Nomás para ponérselo ahí alrededor. Funciona bien algo así. Entonces por si hay humedad y todo eso, que no haya corrosión y vayan a quedar atoradas o pegadas. Es más que eso el uso que tiene esta gasa. Toda tantita, nomás la pueden echar ahí. Le pueden echar tantita a cada... Cada una de esas, pero... No es tan necesario. O no es necesario realmente. Ok. La dos. Vienen en orden. De este lado son los pares, o siempre la dos, la cuatro y la seis. Y del otro lado, exactamente al contrario, van a ser la... Los nones van a ser su una, su tres y su cinco. Cuando instalen estas de aquí, la colocan bien igual, como va. Se siente como que hace succión y de ahí se escucha un clic. Ahí está. Y ahí está ya bien instalado. La segunda. Se siente que hace un tipo de succión. Y de ahí un clic. Igual cuando las quiten, traten de no jalarla del cable, sino de esta parte. De ahí. Y lo mismo ahí. La ponen. Se empujan. Se siente la succión. Luego el clic. Es como despacio, pero sí está bien. Ahí está el clic. Y ahí está. Ya tenemos las tres primeras. Y ahora vamos para atrás. Que va a ser lo más divertido. Ok, miren, ya limpiamos las herramientas y eso. Para quitar este cover es bien fácil. No creo que necesite realmente explicación, pero les vamos a mostrar rápidamente. Se quita esta parte. Y de ahí tiene. Ahí y aquí atrás. Ahí está, miren. Estas piezas. Esto de aquí y esto de aquí entran en estas dos partes. Y eso es todo. Este otro recarga ahí pues que tiene esta marca. Ponemos la tapa del aceite otra vez. Y. Vamos a un lado. Aquí está el alternador. Y ahí abajo. Ahí. Ahí estas. Esta de aquí es la número uno. Luego. Va a ser muy difícil llamarlas, pero. Miren, ahí están los cables. Ahí está la tres y ahí está la cinco. Ahí están estas dos pegadas. Estas tres y sus cinco. Y aquí abajo. Ahí. Ahí, mirito. Ahí está la primera. Vamos a mirar qué tan difícil, qué tan complicado va a ser esto. Lo que voy a hacer, voy a hacer un poco más de espacio desconectando nuestros cables. Y ese de ahí, miren, es el número uno. El primero. Luego vamos a desconectar este, que es el número cinco. Este que está enseguida del uno. Va a ser nuestro número cuatro. Este de aquí. Va a ser. Nuestro número dos. De los de aquí abajo. Este tercero. Va a ser nuestro número tres. Y el último. Probablemente ahí lo voy a dejar, porque no miro que me esté. Que me esté estorbando. Todo eso va a ser para hacer un poquito de espacio. Y de ahí ya vamos a ver si podemos sacar nuestro cable. Y lo que ahorita estoy haciendo es torciéndolo. Tratando de dar tantita vuelta. Y lo que pasa es que quedan atorados con la humedad y eso. Cuando le da una vuelta. Como que se rompe esa. Esa unión que se hizo. Eso miren. Está nada más aquí. Entre el alternador y estos cables. Entraron. Hasta allá abajo. Agarré el boot. Y le hice presión en contra del propio motor ahí. Y fue como salió. Bueno, ya se aflojó. Si yo sentí luego, luego que se aflojó. Y ahorita ya. Tiene que estar más. Más fácil de sacar. Vamos a pasar bien. Miren nuestro cable. Está muy reducido el espacio. Les digo que tal vez sea una buena opción. Quitar el alternador. Pero yo ahorita no. No planeé hacerlo. Ahí está, miren. Ahí está nuestro cable. Y aparte desconectamos este cable. Que es un sensor de oxígeno. Si no me equivoco. Está exactamente entre el distribuidor. Y nuestras bujías. Los desconectamos también. Para que haga un poco más de espacio. Ya miren. Este guante que me puse. Tiene como goma o látex. Eso me hace que no se me resbalen las. Que no se me resbalen tan fácil. Y si me ayudaron a jalarlos. Ahí hay un poquito más de espacio para jalarlos. Ese que fue el quinto salió. No tan difícil. Ahora vamos a batallar aquí otro rato. Con el tercero. Espero. Ahí está, miren. Bueno, ya lo sacamos los tres. A ver. Cómo nos va ahorita con las bujías. La de seis pulgadas. Tal vez va a ser mejor. Vamos a mirar. Si va a ser suficiente. Más bien si no va a ser demasiado. Si no va a estar demasiado largo. Ahí está. Esta va a ser la que ocupemos. Ok. lo mismo de hace rato y lo aflojamos y ahí aflojó ahí está la primera vamos con nuestras segundas que están aquí abajo del distribuidor y la verdad es muy difícil de mirar está muy reducido el espacio y casi no se mira nada, está uno trabajando prácticamente al tacto con el tacto, uno que sentir dónde están dónde están y así las y así ir trabajando miren, ahí está nuestra sería nuestra número 3 todo lo vamos a aflojar ahí también aquí esto lo que se hace es sostenerlo para que no para que no, ahora sí que no baile para todos lados si no vaya a descomponer a maltratar o a desbarazar nuestras roscas ahí también ya se aflojó esta y ahora vamos con nuestro número 5 que está justamente a un lado de nuestro número 3 lo mismo, con el tacto le siente uno y ahí entró y ahí vamos poniendo atención en los ángulos de cómo está instaladas para que ahorita que las pongamos hay que tratar de recordarnos esta está en un ángulo así esta está en el ángulo contrario casi haciendo una B y esa última está apuntando hacia una pieza aquí que tenemos de plástico eso es como yo ahorita me estoy recordando para que no se me haga tan difícil ahorita que las vamos a instalar ahorita ya las aflojamos las 3 y voy a limpiar ahí lo mismo con el aire comprimido para que no nos vaya a entrar el polvo y basura o cualquier cosa que pueda haber lo mismo le sentimos al tacto y le damos una una sopleteadita para acercar toda la suciedad que hay la suciedadita para acercar toda la suciedadita y la suciedadita para acercar toda la suciedadita acercar toda la suciedadita y la suciedadita para acercar toda la suciedadita y la suciedadita para acercar toda la suciedadita y la suciedadita para ¡Suscríbete al canal! 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 ni nada, para que no se vaya a mover el ajuste que le hicimos, nuevamente la grasa para que no se congele, para que no se atoren, y de este lado les voy a poner la otra grasa para la bota, se las voy a poner antes de meterlas allá, para que ya vayan listas desde el principio. Esta otra, ponemos también su grasa, un poquito demasiado, miren cortamos un pedazo de la manguera, y ahí vamos a instalarla, a ver qué tal nos va con este nuevo método. Y ahí está, miren, ahí encontré dónde, dónde es, y ahí está la manguera, está la manguera, ahí está, miren cómo está girando, ahí está, miren, ahí, ahorita está enroscando nuestra bujía, ahí ya siento que ya está dando vueltas la manguera sola, eso la jalamos, y así ponemos nuestro dado que no tiene la goma, ahí está, necesitamos la extensión de 6 pulgadas, disculpen las tomas y eso, pero no, no tengo otra forma de hacer las tomas, no hay mucho espacio, está muy grueso el espacio, otra vez, miren, vamos a acabar de apretar, ahí ya se siente apretada, y le damos otro petón ahí, y eso es todo, ahí va nuestra primera, nos faltan dos, nada más, nos va nuestra siguiente, esta como les dije, las ajusté hace un momento, se me pasó tomar el video, pero miren, ahí está, ya está ajustada, todos vamos a hacer el mismo procedimiento, le vamos a echar su grasa, a este lado, ponemos aquí una manguerita de plástico, luego le vamos a echar la grasa, para que no se nos atore, y pues vamos otra vez ahí, a ver qué tal nos va, a ver, voy a intentar tomar una toma de ahí abajo, a ver si se puede mirar, ahí están los orificios, no sé si se canse a mirar o no, pero ahí sí, a ver cómo, cómo está, vamos, ahorita lo que estoy haciendo es nomás sintiendo dónde, dónde están las entradas para darme un poquito de mejor idea, dónde va mi bujía, Ok, vamos a proceder a instalarla. Ahí está, ya empezó a enroscar. Lo mismo la voy a enroscar hasta que ya, ahí ya la manguera se atoró. De nueva cuenta, vamos a jalar nuestra manguera. Ahí está la manguera y vamos a poner nuestro socket en la extensión de 6 pulgadas sin la goma. Y apretarla. Ahí ya se entre petadas, le damos otra petadita. Y ahí quedó. Esta es nuestra segunda de atrás. Nos falta una más y ya acabamos. Aquí está, miren. Esta es nuestra última. Lo mismo, volvemos a checar. Aquí está. Vamos a poner su grasa. El mismo proceso es repetitivo. Pero hoy no se aburra. Está abriendo lo mismo. Ponemos en la manguera. Ponemos su grasa. El otro lado. Y el mismo paso. Vamos a instalarla. A ver si me recuerdo en qué posición va esta. Está batallando un poco con las pasadas. Voy a recordarme mejor en esta. Esta de aquí. Creo que ahí la tenemos. Sí, ya la tenemos. Está enroscando. Creo que esta tenía demasiado grasa. Probablemente la manguera ya tenía grasa. De las primeras rugías. O ya la retiré. Nuevamente. Ok. No la encuentro. Ahí creo que la tengo. Ahí la tengo. Acabamos de apretar con la mano un poco. Y voy a apretarla. Acá con esta herramienta. Ahí es que va. Todas esas son. Y ahora vamos a proceder a. A conectar nuestros cables. Ok. Miren. ¿Dónde están? Instalar nuestros cables. Ahí está. Creo que ahí está nuestra bujía. Ahí está. Ya se sintió el click ahí. Entonces la primera. Luego va nuestro número 3. Que es. Que es. La razón número 3. Ah. Por aquí abajo. Esta es nuestra número 3. Vamos a poner un poco de grasa ahí. Creo que fue bastante. Vamos a sentir dónde está nuestra bujía. Y vamos a instalar nuestro cable. Ahí está. Tercera. Vamos con la quinta de este lado. Vamos con la quinta. Y acá se acabamos con nuestro trabajo. Acuérdense que esta otra está. Enseguida de la 3. Está muy. Muy pegadas. Muy juntas. Ok. Me las solté. Y a ver si las. Aquí feo o no las voy a encontrar. Y aquí. Creo que esa es Ahí está Sin hacer clic Checamos que todas están aportadas Todas Eh, miren lo que aquí me pasó El cable este Se me olvidó instalarlo Antes de hacer todo el mismo Mis conexiones Tengo dos opciones Saco mis cables O desconecto esto Creo que voy a sacar mis cables Oh Oh Una cosa que me di cuenta Es que con el guante Realmente es más fácil jalar Jalar los cables Sin tanto Tanto problema Este cable, miren esto Ahí que hay un orificio ahí Y ahí está instalado Y vamos nuevamente con nuestros cables Continuar Lo sentí Un contrato Rápido Ahí está Lo siguiente Ya lo sentimos ahí Un cable Ahí está Entonces vamos a checar que todos están aportados Este es nuestro uno Nuestro tres aquí No, perdón Nuestro cinco Nuestro tres Esto Y ahorita vamos a Terminar Terminar Lo único que voy a hacer Le voy a dar una Una limpiadita de estos cables Aquí tenemos tres Y aquí tenemos dos Y aquí en las Terminales Aquí abajo Nada más Desconectamos estos Y los Desconectamos En el orden Del número tres Este es el número seis El número El que no desconectamos Miren Ahí está el seis Luego enseguida va el número tres Que va a ser uno de estos dos Probablemente el más largo No es este Chequen bien que Que tengan bien distancia Que no estén Muy Muy jalados Que no estén jalándolo Con demasiada fuerza Este lo podemos poner por abajo Entonces se va nuestro número tres Luego enseguida de ese Si no me equivoco Oiga nuestro número Nuestro número cinco Va De aquí arriba Luego nuestro número dos Que es de los de enfrente Va enseguida de este Ahí está Y luego va nuestro número cuatro Y aquí Espacio Ahí está Nuestro número cuatro Como damos Bien Y por último Nuestro número uno Que está aquí De arriba No Miren Ahí me equivoqué Pues el tres En el lugar del uno Que es este de aquí Ahí está Miren El número uno No se alcanza a mirar Ahí está el número uno Bueno Brinqué O más bien Me equivoqué Y lo puse en el lugar Del número tres Se sentía Porque estaba un poquito Muy corto Sentía corto Nuestro cable Y ahí va Ahora sí Nuestro número uno Ahí está Y eso es todo Vamos a Poner nuestro cover O lo vamos a prender Primero ahorita Para ver que todo Este funcionando bien Antes de poner el cover Y ya de ahí Ponemos el cover Y ya va a ser Va a ser todo Ok Lo vamos a prender Para ver que todo Este funcionando bien Y Ya para darle El último Ok Pues parece que todo Está bien Pero ya vamos a poner Nuestro cover Y eso es todo Cualquier pregunta Cualquier comentario Déjenoslo saber Si algo creen Ustedes que hicimos mal También déjenoslo saber Para Para mejorar Y para nosotros también Hacerlo Hacerlo mejor Si es que consideran Que está Que en alguna parte Lo hicimos Equivocado Bueno Muchas gracias Por mirar el video Y buena suerte Ok Miren el cover Era lo mismo Que hicimos hace rato Estamos de esta Esta pieza Que es del aceite Este va con esto Y esta parte Va ahí Miren Se pone ahí Y este Ahí quedó Esto es todo Ponemos nuestra tapa Y ahí quedó Todo Ahí quedamos Muchas gracias Por mirar Tres 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 ¡Gracias!